En la Biblia, cuando Moisés saca al pueblo de Dios, les habla de una tierra prometida. Así es. ¿Ustedes se sienten? Para mí esta es la tierra prometida, Saltillo. Es la tierra prometida porque yo pienso que después de todo lo que hemos vivido, valió la pena. Y la situación es muy difícil en mi país. Y pues llegar hasta la frontera sur de México, pues a veces es difícil o a veces es imposible. Y cuando ya es posible, pues llegar y pedir refugio, pedir asilo, es como muy tedioso, muy cansado, pero vale la pena también. Cuando tú decides salir de El Salvador, ¿por qué México? Lo que pasa es que yo ya había visto por internet que México sí daba asilo político. Lo que pasa es que ya tenía problemas y pues ya era una situación muy crítica. Entonces yo decía, pero si lo ingreso por internet va a tardar más tiempo. Entonces tomé la decisión de emigrar. Así pues este, a la buena, sin conocer y sin nada, pues este, salimos y llegamos, bueno nos perdimos. Llegamos como tres días después, pero valió la pena llegar a Tapachula. Primero emigramos mi hermana y yo. Y luego mis hijos. Y al último mi mamá. Sí, lo que pasa es que pues allá tuvimos una situación y pues mi vida ya corría peligro. Entonces, este, pues asesinaron a una de mis hermanas y luego pues seguía yo. Y pues tenía que, no me quedaba otra. ¿Ya amenazaron? Llegaron a la casa. Llegaron a la casa y llegaban a, pues, a manchar las paredes, a dejarme mensajes anónimos, bolsas con sangre. Bueno, era una, una psicosis de pánico horrible. Llegaban a somatar las puertas, este, dejaban ir ráfagas de disparos. Bueno, era horrible. Entonces, este, ya cuando estábamos nosotros solo veíamos la hora en que llegaran a matarnos a todos. Pues, pues, de ahí llegamos a un lugar, este, que se llama Escuintla, Guatemala. Y ahí nos quedamos porque, pues, nos perdimos y ya no, no, no hallábamos cómo hasta que preguntamos al otro día. Salimos a, a Cocales, a otro lugar de Guatemala. Y de ahí de Cocales un camión nos trajo hasta Tecumán. Y ahí cruzamos la, la frontera en la cámara. En Tecum, llegando a Tecumán nos asaltaron, nos robaron todo lo que traíamos. Nos golpearon. Éramos mi hermana y yo, nada más, dos mujeres. Que, pues, dijimos, no, ya hasta aquí llegamos. Porque, pues, nos subieron los mismos tricicleros de ahí y nos llevaron a un callejón muy oscuro. Entonces, ahí, pues, este, nos robaron. Y nos dieron una golpiza. Entonces, me dejaron sin zapatos, pues, sin nada. Hubo un señor que, pues, yo le dije a mi hermana que era el samaritano que Dios envió porque fue el que nos llevó hasta la cámara y él nos pasó para la frontera del Suchate. Y de ahí llegamos a la iglesia católica, la iglesia San Andrés, creo que se llama. Y el sacerdote de ahí nos dio comida, nos consiguió ropa, nos consiguió, pues, unas chanclas. Y nos dijo que él nos iba a llevar hasta Tapachula porque le explicamos la situación por la cual nosotros veníamos de nuestro país. Entonces, él me dijo, pues, que no éramos migrantes de paso, sino que necesitábamos otro tipo de ayuda. Yo solo buscaba un lugar que me diera un chance de vivir, ¿no? Un lugar seguro para estar donde estuviera tranquila, trabajar y seguir adelante con mi vida. Que prácticamente como dos años y medio, como dos años y medio, viví escondiéndome en mi país, como si yo fuera la delincuente. Porque lamentablemente es mi país y todo, pero, pues, como que le dan más prioridad a la delincuencia que acaso al víctimo. Entonces, yo fui a poner denuncias, bueno, de hecho yo era policía. ¿Eras policía? Sí, el meritito jefe de la Policía Nacional Civil me dijo, ¿sabes qué? Si puedes subir, vete. O sea, si te lo está diciendo tu jefe, en lugar de decirte, oye, no te preocupes, te vamos a apoyar. Oye, pues, por seguridad. Exactamente. Entonces, así de ese extremo está la delincuencia. ¿Y ya no piensas en volver a... No, nunca. En Tapachula ya la vida de mi mamá corría peligro. O sea, hasta ahí llegó la mano o el alcance de los delincuentes y ya nos tenían como ubicados y ya no era seguro para mi mamá. Ya era como el riesgo de que pudiera suceder algo. Entonces, de hecho, sucedió una situación y, pues, que al final, pues, tuvo un desenlace inesperado, un desenlace feliz, pero no siempre corres con esa suerte. De ahí, de la frontera, se llevaron a una sobrina, los mismos pandilleros. O sea, ya están en México. Ya están en México. Se la llevaron. Entonces, la niña estuvo desaparecida casi dos meses. Entonces, cuando mencionas Saltillo, para mí es como Saltillo, pues, al cielo. O sea, salir del riesgo y llegar a un lugar estable y, pues, a una ciudad tranquila. Porque, pues, para mí en lo que cabe, pues, es tranquilo. Porque, pues, somos personas que estamos acostumbrados al trabajo, a la vida de casa y, pues, no andar por así que problemas y situaciones, ¿no? ¿Piensas en seguir aquí en Saltillo? Sí, de hecho, sí. Queremos, pues, establecernos acá, ya. O sea, no movernos. Y yo le digo a mi mamá, bueno, aquí y donde quiera Dios está con nosotros. Y, pues, yo pienso que algún día, pues, nuestra vida va a cambiar, ¿no? Yo no le llamo suerte. Muchos dicen suerte, pero no es suerte. Es uno mismo el que se esfuerza para poder hacer las cosas. La verdad es de que sí, este, yo traía como un estrés así, muy, muy cargado porque, pues, le digo, la situación era muy difícil y todo, ¿no? Entonces, pero el llegar acá, empezar a trabajar y, pues, ahí ir poco a poquito, pues, es irnos estableciendo. ¿Qué te ha gustado? Pues, ¿qué me ha gustado? Me gusta algo que le gusta mucho a mi hija también, los museos. Me gusta que la vida es tranquila, que no es una, así como que acelerado, ¿no? O sea, no, es muy tranquilo. Me gusta también, este, pues, el pan, sí, el pan es muy bueno y, de hecho, pues, ahí están todos encargándome. Oye, si pasa, traeme pan. Oye, trae esto. Y ahí la llevamos. O sea, a mí me gusta. Saltillo siento que es, este, una ciudad tranquila para mí. Me da tranquilidad porque sé que para que pueda llegar un delincuente tiene que pasar como 40 retenes migratorios porque, pues, yo siempre he dicho, este, nunca hay que apartarnos de Dios.